¡Hola! Por fin es viernes. Yo soy Rafa Mier y bienvenidos a otro Viernes Literario. El día de hoy he decidido hacer una pequeña pausa en los libros que he venido reseñando porque el próximo domingo los mexicanos vamos a las urnas. Y por tal motivo el día de hoy voy a reseñar un libro que nos habla de política, de sociedad y de gobierno. Se trata de... ¿Y ahora qué? Ahora qué es un compendio de ensayos que fue escrito y fue publicado en el 2018, justo previo a las elecciones federales en las cuales elegimos al presidente de la república. Y fue escrito con el objetivo de que los lectores y los mexicanos nos diéramos cuenta y pudiéramos tener conocimiento de cuáles son los retos a los que enfrentaba en aquel entonces nuestro país. Y decido reseñar ¿Y ahora qué? Porque aunque este libro fue escrito hace tres años, sigue siendo muy actual y sigue siendo muy vigente. Porque los retos siguen estando ahí. Y las soluciones también siguen esperando. Y ahora qué fue coordinado por Héctor Aguilar Camín y invita a autores, analistas y politólogos de gran talla. Por mencionar algunos, Luis de la Calle, María Amparo Casar, Jorge Castañeda, José Ramón Josío Díaz, Eduardo Guerrero, Santiago Levy, José en Waldenberg, Luis Carlos Ugalde, entre muchos otros analistas y para mí me parece que grandes plumas, grandes comentócratas y politólogos intelectuales que tenemos en México. Y en este libro se abordan los retos que tenemos como nación. Por mencionar algunos, desigualdad, pobreza, justicia, democracia, educación, salud, relaciones exteriores, inseguridad, desigualdad. Es decir, los grandes retos y los grandes problemas de este país me parece que ahora y ahora qué los resume de una forma muy concreta. Y nos presenta al lector de manera muy clara cuáles son los retos que tenemos como país. De la gran cantidad de problemáticas que se nos presentan, yo les voy a platicar una que a mí cuando menos me quedó y me cimbró fuertísimo. En un texto de Luis Carlos Ugalde nos dice que, hablando del tema de corrupción, nos dice que el sistema político tiene un grave problema. Y el grave problema es que el próximo domingo que nosotros los ciudadanos vayamos a las urnas y una vez que elijamos a nuestros representantes, quienquiera que sea, para convertirse en representante público y en gobernante, requirió previamente de una gran cantidad de financiamiento. Es decir, ser servidor público en este país cuesta mucho dinero. La democracia mexicana es una democracia carísima. En las elecciones se gasta muchísimo dinero. Eso quiere decir que cualquier diputado, cualquier presidente municipal, gobernador, etcétera, que nosotros elijamos, para poder estar en su puesto, tuvo que obtener dinero de tres fuentes. Tres, dinero de recursos públicos, es decir, de los impuestos, que se malversan. Dos, de grupos de interés y de poder. Tres, de la delincuencia organizada. Eso que quiere decir que una vez de que un candidato se convierta en funcionario y por haber recibido dinero de cualquiera de esas tres fuentes, en algún momento de su mandato tendrá que dar cuentas y tendrá que atender a los intereses de quienes financiaron esa campaña. Eso hace prácticamente imposible o muy difícil que en nuestro país se combarta la corrupción. Terrible, ¿no? Es muy fuerte, pero así funciona. Con esto no quiero desanimar a absolutamente nadie que vote. Al contrario, tenemos que ir a votar. Pero una vez que lo hagamos, es nuestra labor como ciudadanos vigilar y exigir transparencia, pero sobre todo participar muchísimo en la labor de nuestros gobernantes. Tenemos que estar atrás de ellos. Hay que exigirles cuentas, hay que exigirles rendición de cuentas, hay que exigirles transparencia. Pero sobre todo los ciudadanos, tenemos que involucrarnos y tenemos que participar en resolver los grandes problemas de nuestra nación. Una lección nos debe de quedar muy clara. Las respuestas y las soluciones de este país se construyen en conjunto, gobierno y ciudadanos. Por lo tanto, los invito a que todos vayamos a votar este próximo domingo y después de votar, nos involucremos en resolver y en involucrarnos en resolver los grandes retos que tenemos como país y como sociedad. Un buen inicio es esta lectura para saber y entender cuál es el rumbo y cuál es el camino que debemos de tomar. Si te gustó este video, dame like, suscríbete a mi canal y aquí nos estamos viendo en el próximo Viernes Literario. Bonito fin de semana.